La vida, la vida, la vida Y con esta defensa de la vida que viene trayendo el tercer malón de la paz que ya está pasando por Tucumán con este revivir y defender la vida por sobre la muerte y la represión saludamos al querido Jorge Crenes que la semana pasada tuvimos la oportunidad de sacarlo desde Nicaragua ¿Qué dice compañero Jorge? ¿Cómo le va? Bien, bien, acá ya de regreso en Buenos Aires pasé del calor al frío de un día para el otro pero bueno, aquí estamos querido Néstor La semana pasada nos contabas antes de entrar a los temas de hoy los avances que habías visto vos en Nicaragua porque antes podían pasar décadas y los países latinoamericanos no crecían, estaban sometidos a tener calles de tierra no tener obras de infraestructura y me llamó la atención eso que relatabas de lo que, cómo viste a esta Nicaragua actual a esta Nicaragua actual tan castigada, tan perseguida por los medios que dependen de Estados Unidos y del imperio pero que, bueno, sobrevive a instancias pero también no desde la pobreza sino avanzando en estructuras actuales, digamos no se han quedado en el tiempo por lo menos eso es lo que entendí de lo que vos contabas Sí, porque han logrado la soberanía alimentaria han construido escuelas en una educación absolutamente gratuita han construido hospitales los más importantes de América Central en este momento autopistas que unen un territorio nicaragüense que aunque pequeño tenía muy separada la costa atlántica de la costa del océano pacífico en fin, un progreso notable y noté que en muchos países se critica el lawfare o sea, la guerra judicial contra los sectores populares se critica la fake news o sea, las falsas noticias también contra las fuerzas del pueblo pero que en Nicaragua hay un plan y se aplica para enfrentar estas estrategias y por eso no les pasa lo que les pasó a otros gobiernos que fueron desplazados por golpes blandos por determinadas políticas golpes parlamentarios en fin y en Nicaragua el Frente Sandinista se sostiene y se sostiene con un poder territorial verdaderamente significativo uno ve banderitas rojas, negras con las siglas del FSLN en las casas particulares es decir, el control del territorio es la forma más democrática me parece y siempre hay que recordar que el restablecimiento de la democracia plural en Nicaragua se debe al triunfo sandinista que derrotó a una dictadura de 45 años del clan Somoza que era apoyado directamente por los Estados Unidos que fundaron la Guardia Nacional de Somoza y lo pusieron en el gobierno y además la gran obra que va a ser creo la obra más gigantesca de infraestructura en América Latina y no sé si en el mundo que va a ser la apertura de un nuevo canal interoceánico que atraviese el territorio nicaragüense para unir los océanos Pacífico y Atlántico es decir, que cuando un pueblo se organiza cuando hay una dirección consecuente que defiende los intereses del pueblo es posible avanzar y yo creo que es un ejemplo para nosotros voy a hacer un gancho para relacionarlo con la situación argentina porque veo que a diferencia de Nicaragua por ejemplo que es el país de que estamos hablando no hay una voluntad política de confrontar con los enemigos de la patria y por lo tanto hay una lucha yo veo en este momento entre figuras entre candidaturas presidenciales de distintos signos que luchan por el afecto del Fondo Monetario Internacional luchan por ver quién es más fondo monetarista y entonces hay quien habla del blindaje como si estuviéramos en las vísperas del 2001 hay quienes hablan de que van a conseguir plata no se sabe de dónde y después dicen que es del Fondo Monetario Internacional y hay quienes dicen que quieren pagarle todo al Fondo Monetario Internacional desconociendo el carácter fraudulento y legítimo de esa deuda y como pero que la trayectoria no la práctica y la historia no lo favorece a la hora de su relacionamiento se sigue poniendo en el Ministerio de Economía a gente que tiene buenos vínculos con el Fondo Monetario con la banca internacional cuando lo que tenemos que hacer es poner gente que justamente esté decidida a confrontar con esto porque la carestía de la vida el alto precio de los alimentos y los productos de máxima necesidad la baja calidad del salario y el creciente desempleo no son cosas que sean ajenas a las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional que no co-gobierna directamente gobierna la Argentina el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional jugó un papel clave en este proceso electoral y utilizó incluso la ley electoral y el mecanismo de las PASO para jugar un papel de presión tan grande que dejó fuera a una multiplicidad de fuerzas populares que quedaron fragmentadas porque logró destruir la unidad del campo popular es decir al imponerse candidaturas en el último minuto con recién este cachorro Robodoy hablaba del estilo amañado con que se trabajó todas las decisiones principales electorales en la Argentina prácticamente dejan caminos cerrados para que se expresen las fuerzas populares y lamentablemente la falta de unidad todavía hace que no hayamos podido dar una respuesta conjunta a estas políticas por lo cual me parece nunca me olvido que fuiste vos en este programa que dijiste cuando yo te preguntaba este se cerraban las listas primero había que firmar y vos decías nos hacen firmar y después vamos a ver qué pasa nos hicieron firmar y el qué pasa fue que ese ese modelo amañado de que se juntan tres o cuatro sin respetar la diversidad y las minorías que hay dentro de lo que era antes el frente de todos y yo creo que el el déficit más grande que tenemos está todo el tema de la deuda pero todas estas cuestiones es porque no hay democracia interna tampoco en el movimiento nacional y popular si no se democratiza y se abre a la participación es muy difícil dar peleas yo no veo de qué manera supongamos que masa se levanta inspirado un día y quiere romper con el fondo investigar en quién se va a apoyar en un puñado de diputados y senadores si no se apoya en una movilización popular pero tampoco la movilización popular es que de la noche a la mañana digan vamos a salir para pelear no eso surge de un debate de una dialéctica de comprensión por ejemplo ahora estamos como lo venía diciendo desde temprano no sabemos cuál es el acuerdo de repente parece que masa viaja y firma y no sabemos ni lo que firma no se firma bueno ahora pasa para después el 13 de agosto digo no se puede tener a un pueblo así sin que sepa lo que hace y menos después si se lo quisiera movilizar que creo que no es el caso bueno es que el fondo es un actor electoral también además de todo no es solamente un actor financiero es un actor político el 85% de las acciones del fondo la tienen los Estados Unidos por ejemplo la República Popular China plantea que si no hay un acuerdo la República Popular China puede ayudar a la Argentina a resolver este problema se le dice muchas gracias bueno se viaja a la China pero no se utiliza ese mecanismo tan importante Lula Silva presidente de Brasil estuvo preso lo sacaron sacaron a Dilma con un golpe de Estado parlamentario duró un periodo Bolsonaro Lula vuelve al gobierno habiendo sufrido la prisión el escarnio público y ofrece un apoyo a la Argentina hace gestiones en todo el mundo que no hace el gobierno de la Argentina para que el fondo monetario internacional calme sus pretensiones hegemónicas y no acá es como que seguimos discutiendo a ver quién es más fondo monetarista quién se lleva mejor con el fondo quién va a conseguir una migaja en ese sentido el fondo no le interesa cobrar los dólares el fondo es los Estados Unidos que tienen la maquinita de imprimir los dólares lo que le interesa es el sometimiento del país el sometimiento de la Argentina forzar a la Argentina a entregar las nuevas joyas de la abuela que son el litio que son vaca muerta que es la plataforma continental el río Paraná es decir estas son las nuevas joyas de la abuela que se van a entregar si no logramos organizar y movilizar a nuestro pueblo y generar una política y una construcción alternativa así que me parece que hiciste bien cuando le preguntabas a Cachorro recién cómo ves el 2024 porque yo creo que acá por sobre el momento electoral hay que empezar a plantearse y no puede terminar el año sin que las fuerzas populares se agrupen se reagrupen se reúnan hagan un balance y elaboren un proyecto de país no solamente un programa que puede ser de unos puntos sino que nos reagrupemos yo veo que se ha que se ha puesto una dinamita en el frente y que las fuerzas más dispuestas a dar un debate y una lucha por la soberanía nacional por la justicia social por una democracia plena y participativa han quedado fragmentadas cada uno ha tratado de resolver su propia situación sus propias propuestas y no tenemos expectativas demasiado grandes en esta en esta elección aquel refrán de que las elecciones pasan y los problemas quedan vuelve a plantearse ante nosotros y no por responsabilidad de nuestro pueblo sino por responsabilidad de quienes han estructurado de esta manera estos acuerdos palaciegos que han este estos acuerdos de cúpula estos acuerdos de cuatro vivos para utilizar una expresión que se utiliza últimamente en la política y este y las cosas quedaron mal presentadas así que hay que pensar en después de diciembre hay que pensar en el año 24 una reestructuración del movimiento popular en la Argentina este y y diseñar el país que que necesitamos diseñar el país que que queremos que seguramente expresa el sentimiento mayoritario de nuestro pueblo y ahí vemos como altísimas cantidades de personas del pueblo se resisten a participar este el gran ausentismo es uno de los factores que a veces no se mencionan tanto pero que existe este y tenemos y solamente con organización y movilización y con un proyecto claro vamos a poder enfrentar la tremenda concentración mediática que macera los cerebros de todos los argentinos y las argentinas pero bueno hay una disputa hay ejemplos jorge no sé si seguiste no sé cuál es la visión que vos tenés pero y que tampoco está muy difundido algunos creemos que por suerte no está difundido todavía es el ejemplo de que una de las ciudades más castigadas del país que es rosario gana una fuerza plural participativa democrática la interna dentro de la unión por la patria que es ciudad futura que vino siempre trabajando por afuera del sistema de partidos y que este año se metió en la interna y la ganó y en una ciudad castigada por los monopolios por el narcotráfico por la violencia por la desocupación sin embargo de ahí surge esta expectativa yo creo pero porque se abrieron alguien me decía nosotros estamos apoyando esto nosotros buenísimo digamos pero partidos políticos movimientos sociales movimientos sindicales digo hay que volver a eso yo creo que la cabeza de los argentinos no está tan lejos de eso no es que se derechizó la que creo que se derechiza es la dirigencia cuando se va corriendo a la derecha porque le pegan gritos por derecha por eso quiero contribuir a esto del 2024 a que le metamos conozcamos profundicemos hay que cambiar cosas esto de que cada partido cada movimiento es un caudillo un jefe y la gente no participa tenemos que democratizar y abrir a la participación del movimiento popular pero te hago una te dejo para vos una reflexión nos quedan más de cinco minutitos hay cosas que se hacen del campo nacional y popular que no trascienden en los grandes medios como el caso del lago escondido Joel Ewi y si nosotros decimos métanlo en cana Joel Ewi se quedó con el lago no puede ser se le dan créditos para que arme una usina eléctrica para que exporte a Chile sin pasar por Argentina produciendo desde ese lago escondido y Estados Unidos lo mete cana a Joel Ewi y nosotros tendríamos que saber capitalizar eso porque los que lo denunciamos fueron nuestros sectores sí, sí efectivamente creo que ahora lo liberaron porque pagó una fianza él tiene como para pagar fianza claro pero acá ni le tocamos la oreja digamos ni ni es decir salvo aquellas luchas del sector de Julio Urien y otros compañeros que han ido que han hecho han dado la batalla que se han acercado al lago escondido por un camino por otro camino en un ejemplo de lucha por la soberanía bueno acá seguimos tolerando estas cosas como lo de Benetton propiedades extranjeras en zonas de frontera entrega de los puertos del río Paraná tenemos la plataforma continental más rica del mundo este no las 200 millas la zona económica exclusiva nadie no se piensa en una flota de pesca del estado no se piensa en ejercer soberanía sobre esas aguas territoriales que nos pertenecen a todos los argentinos a todas las argentinas es decir que hay una mentalidad colonial muy severa que vamos a tener que confrontar yo creo que esto se va agotando no no fue el momento del tiempo electoral del 2023 pero el tiempo se aproxima esto de Rosario yo creo que es una una cosa interesante para analizar ¿por qué? porque Rosario es un centro de digamos crisis muy importante allí está jugando un papel el narcotráfico el narcotráfico es un es un poder monopólico es uno de los negocios capitalistas más importantes en este momento cuando pensamos en el narcotráfico no hay que pensar en los pichis que andan vendiendo en las esquinas se piensa en narcotráfico y enseguida se meten en las villas de emergencia donde vive la población humilde acá hay mayoristas del narcotráfico que son los grandes poderes y después los grandes bancos que lavan el dinero del narcotráfico entonces si queremos dar una batalla en regla pero Rosario está sufriendo esta situación y el gobierno provincial el gobierno municipal lo han dado respuestas y bueno estos compañeros que se manejaron con un grado de inteligencia de habilidad política y demás han tenido una victoria que es muy interesante de analizar así que me parece que tenemos que ver estos procesos también hay muchas listas que se pretendieron impugnar y que lograron evitar que se las impugne hay que ver cómo resulta por ejemplo les digo la candidatura del juez Arias en La Plata y otras candidaturas que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron por proscribirlas ahí se han logrado mantener y a la hora de pensar el país bueno va a ser necesario juntarse juntarnos todos y ver de qué manera salimos de esta encerrona porque también tenemos que pensar en modificar el sistema político yo hablaba de cuestionar la ley electoral que da para muchas mañas que da para muchas actitudes contrarias al movimiento popular y también pensar en una batalla en este sentido bueno está marchando desde el norte hasta la ciudad de Buenos Aires el malón de la paz jujeño yo creo que es otro modelo que se agota ese modelo jujeño y ellos son los que defienden el litio así que bueno tantas cosas tantas cosas que reclaman hay experiencias incluso te digo Néstor las encuestas que a veces se esconden están dando muy bien a Grabois que es también un canal de expresión de aquellos que están muy descontentos puede ser que algunos hayan pensado en Grabois como una forma de contención tampoco la cuestión es Grabois o no Grabois pero es uno de los canales para expresar el descontento que muchos sectores de la militancia y del campo popular tienen como por las cosas del modo como se están resolviendo en el país desde el gobierno y en el campo popular desde las conducciones hasta ahora vigentes en el en el frentismo popular de la Argentina si te escucho Néstor no no tenemos que ir cerrando porque nos vamos a ir a Rusia a San Peterburgo en un ratito nomás con Paz Rusica porque hay un encuentro de Rusia con África muy importante boicoteado por Occidente pero que parece que va a tener y tiene buenos resultados Jorge te saludo gracias por tu participación y será hasta la semana que viene bueno hasta la semana que viene un gran abrazo un abrazo grande nos vamos un abrazo grande nos vamos un abrazo grande